Y mire, es bien sabido que, pues, no todo el personal de salud de Nuevo León ha recibido la vacuna contra COVID-19. Hoy se dio a conocer que faltan alrededor de 37 mil médicos, pues, que no han sido inmunizados, faltan de recibir la vacuna correspondiente, además de que, pues, ya suman 137 los fallecimientos en ese sector, entre el personal de salud. Aunque el Plan Nacional de Vacunación ha avanzado en Nuevo León, este aún no ha sido suficiente incluso para cumplir con la inmunización al personal médico del Estado. A casi cuatro meses de que arrancó la aplicación de los biológicos en el país, y teniendo como prioridad a quienes trabajan en la primera línea de batalla contra esta enfermedad, aún se cuentan por miles quienes faltan de recibir la vacuna. ¿Cuántos nos faltan? Trabajadores de salud, nos faltan aproximadamente 37 mil personas. En total, públicos y privados. Además, hay personal médico que no ha recibido la segunda dosis de la vacuna, pero eso se ha presentado por varios factores. Así lo explicó la doctora Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano. Hemos tenido falta de segunda dosis por diferentes razones. Algunas de ellas han sido porque han estado convalescientes, y parte de la indicación para aplicar la vacunación es que haya transcurrido alrededor de 28 días después de que tuviste COVID. Entonces, ha habido médicos en que, por esa razón, hemos esperado la vacunación. Pero han estado convalescientes también por otras razones, ¿verdad? Otras razones médicas. Ha habido también situaciones muy diversas para cada médico. Por ejemplo, no estaban en la ciudad en ese momento, se tiene que reprogramar la dosis, porque recibimos el aviso de que tenemos las dosis disponibles con poco tiempo relativamente de anticipación. La funcionaria informó que a la fecha se han registrado 137 fallecimientos entre el personal médico en Nuevo León. Con imágenes de Roberto Elizondo y Jesús Monjaraz, Julio César Cano, Noticias 28.